Después de que la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente a las EPS Sanitas y la nueva EPS, el secretario de Salud del Cauca Mario Jair Campotroches aseguró que la medida que se ordena por un año está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Hay que aclarar que la intervención administrativa significa que la Supersalud designa a un funcionario interventor que reemplaza a los gerentes de las EPS y asume las funciones de dirección. Las entidades seguirán prestando sus servicios con normalidad, al igual que la entrega de medicamentos, aunque no hay que desconocer las múltiples quejas a nivel nacional de las EPS. Y como Secretaría de Salud Departamental dijo, estará vigilante. Doctor Mario Campos, secretario de Salud del Departamento del Cauca, dos importantes EPS, las más grandes de Colombia han sido intervenidas por el Gobierno Nacional, estamos hablando de Sanitas y también la nueva EPS. Hay preocupación en los usuarios, qué va a pasar con ellos desde la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca, cuál es el mensaje? El mensaje es de tranquilidad a todo el Departamento del Cauca, a todos los usuarios de Sanitas y de nueva EPS. Yo considero que es un proceso de intervención que se había retardado. La mayoría de las EPS, anteriormente ARS que manejaban el régimen subsidiado y que ahora están manejando los dos regímenes, subsidiado y contributivo, están intervenidas la mayoría. Yo creo que es una posición nacional del Gobierno Nacional. A nosotros, ¿qué nos compete? buscar y garantizar, salvaguardar la salud de todos los afiliados y la gente que está haciendo parte de ese servicio de Sanitas y de la nueva EPS. La reforma a la salud no ha pasado. Habían unas directrices diferentes al respecto, pero consideramos que es una posición del orden nacional. Nosotros, desde el punto de vista departamental, insisto, lo que propendemos es por garantizar y seguir garantizándosele la salud a todas las personas que están afiliados a estas EPS. Si algún usuario observa alguna irregularidad, ¿qué debe hacer? Informar. Nosotros tenemos una oficina de PQR, precisamente, y estamos interviniendo en terreno. Estamos interviniendo de manera resolutiva e inmediata para buscar precisamente solucionar, porque en muchas ocasiones se queda el problema, pero no encontramos la solución. Nosotros estamos solucionando en terreno directamente y le pedimos a toda la comunidad, cualquier evento que tengamos algún inconveniente, por favor nos los comunican. Igual, yo mi número celular no lo he cambiado y de manera personal, como Secretario de Salud, estoy resolviendo en terreno las situaciones con nuestro equipo, obviamente, de trabajo.